Chó, 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 siga mi nuevo sin, ha, hola, dirá, la comarco hace que, humán El mismo error, todos andan junto a aquel que eres tu puti y te manda a ser difunto El mismo error, aquel que mata nunca descansa, pues ya tienes segura su venganza El mismo error, si quieres ser feliz nunca use tu nariz, pues de seguro va a morir Los más problemes en la tierra no más, cien quieren guerra pero mil quieren la paz Antes eran los puños ahora sácalas acá, muchos enterrados sin tener culpa Ahora yo te explico lo que en este mundo pasa, meten a su cuerpo ese pasto que arrebata Se creen superiores si quieren plantar bandera, dicen saber mucho y los que saben esa mierda Yo conozco hombres que en la calle están mal, se meten a la iglesia en busca del crack Me alegro yo por él, espero la gente no olvidar, si a ti no te cogen a tu familia Amenazan el mismo error, todos andan junto a aquel que eres tu puti y te manda a ser difunto El mismo error, aquel que mata nunca descansa, pues ya tienes segura su venganza El mismo error, si quieres ser feliz nunca use tu nariz, pues de seguro va a morir ya No cometas algo que vas a lamentar, que eres chavo si te pone a tirar Dice el jefe que le venda su material, dice saber músico y los chavos te quilla Te buscan si te tienes que esconder, vas a hacer un viaje y no sabes a donde Ya no puedes confiar en tu mejor friend, el dinero brilla a los ojos del pobre Pero no pecas a que allá afuera los ven, y lo valioso de todo es que te siguen Y ya sabes más o menos donde vives, and bye bye tiro tu recibes Deber dinero es un gran problema, si no paga hay que resolver Si estás mal en la calle alístate, si no serás el next city Dice el mismo error, todos andan junto a aquel que eres tu puti y te manda a ser difunto El mismo error, aquel que mata nunca descansa, pues ya tienes segura su venganza El mismo error, si quieres ser feliz nunca use tu nariz, pues de seguro vamos lucha En esta vida hay dos cosas pa' decidir, decide si quieres vivir o morir Yo no soy nadie pa' decirte al esto así, es tu vida, es tu destiny No te dejes llevar por tus amigos, dale el ejemplo a tu familia, a tus hijos Versigan arte, voy a hablar con mar, si no se ven lo que pasa Son los más problemas en la tierra nomás, cien quieren guerra pero mil quieren la paz Ander a los puños ahora sácalas acá, muchos enterrados sin tener culpa Ahora yo te explico lo que en este mundo pasa, meten a su cuerpo ese pasto que arrebata Se creen superiores si quieren platar bandera, dicen saber mucho y lo que saben esa mierda Muchos polquillas en el castillo, jalan El mismo error, todos andan junto a aquel que eres tu puti y te manda a ser difunto El mismo error, aquel que mata nunca descansa, pues ya tienes segura su venganza El mismo error, como, como, así la ganan El mismo error, todos andan junto a aquel que eres tu puti y te manda a ser difunto El mismo error, aquel que mata nunca descansa, pues ya tienes segura su venganza El mismo error, si quieres ser feliz nunca usa tu nariz, pues de seguro va a morir